El siguiente invitado es compositor. Es compositor. Sí, sabe utilizar lo de Harry Potter. ¿La baruta? Las cosas esas. Las baritas de... La batuta. Batuta. Se llama... ¡Fernando Velázquez! ¡Fueron aplauso! ¡Vamos! ¡Sois amigos, Fernando! Bueno, lo que... Somos... Pasa tú a tu sitio, que luego la que se va soy yo. Y ya me lo has dejado, ¿no? Me lo has dejado caliente también. Calentito, yo aprovecho el calor de pirata. Pues encantado. ¿Tienes una pinta de compositor? Sí, ¿tú crees? Te lo digo en serio. Es verdad que llevas... Te has ido a comprar ropa de compositor. Molaría, ¿no? Has pillado un look compositor en el imaginario. Yo pensaba que no, fíjate. Hombre, el de James Rhodes. Sí, también es amigo. Anda, es que se parece un poco, pero en guiri. Sí, más loco y peor afeitado. Ah, bueno, por supuesto, tú estás el triple de bueno. No creo que esté viendo a James Rhodes. Es lo que tenemos los de Algorta. ¿Ah, qué es Algorta? ¡Mijo! O sea, que tienes culo duro, tú también. De las barreras para abajo. ¿Cómo? De las barreras para abajo. Vale, bueno. ¿Te puedo ir a ver por el mamarro o algo así? No, eso es de las barreras para arriba. Te digo tomando algo, hijo. No voy a tu casa a buscarte, qué miedo. Bueno, ¿vosotros hicisteis ocho pedidos vascos juntos? Bueno, más bien lo hizo él. O sea, yo fui un complemento. El complemento perfecto en su voz. No, pero ojo. Claro. A mí me hizo mucha ilusión cuando, además, me llamó él. Sí. Y me hizo... ¿Cuál era la banda sonora de ocho pedidos? Con David y María. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que es ese momento en el que mucha gente se levanta ya de la butaca y se pira. Ah, los cretos. Y se pierde lo mejor, la canción final. Que, además, a ver, la canción no era cualquier canción, pero es muy divertido porque esa película nadie sabía que iba... Es verdad. Tú recuerdas que la hicimos, la grabamos aquí. Sí, sí, sí. Y, bien, una peliculita que nos habíamos reído mucho, pero nadie pensaba que fuera... El boom que luego fue. Que fuera el boom de la película más taquillera de la historia. ¡Qué brutal! Sí. Pero estuviste de banda sonora nominado a los Goya. Por la canción. Banda sonora se está nominado por otras, pero aquí lo bonito fue, piensa que... Más es que recuerdo que me la pasaron para ver si hacía la música y yo iba en un AVE, iba de Madrid a Sevilla, entonces vi la película sin música, sin nada. A pelo. Y, claro, me iba descojonando en el tren y llego a Sevilla y digo, a ver, esto es una película, y me subo en un taxi que parecía la película. Y te encontraste con Clara Lago, ¿te imaginas? Más o menos, pero que yo me reí mucho, pero pensé que era que me reía yo porque era, claro, hablaba de las cosas que vivimos nosotros, pues, en fin, lo de no tardar mucho en ligar. Sí. Entonces todo eso me hizo mucha gracia, pero yo no pensaba que la película fuera a tener tanto éxito. Y la canción, además, la grabamos en euskera, en castellano, y yo estoy tan contento con esa canción tan bonita que, además... ¿La puedes tararear? Sí, hombre, claro que sí, porque en euskera empezaba, además, fíjate, ahora igual la estoy... No debería decirlo porque igual Ken Shaspi me va a... Me va a perseguir. Tareándolo centenando. No, porque empieza con un verso de una canción suya. Ah, vale, bueno. Que decía... Se va a forrar Ken Shaspi denunciando a Chapelle Vascos. Sí, 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 sí. Uf, vaya pastón se van a sacar. Claro, pero lo divertido es que luego en castellano lo tradujimos, luego entraba la guitarra española y encima toda la banda sonora estaba hecha, esto lo pensamos, yo lo pensé y yo, fíjate, es una cosa como intelectual, pero luego quedó muy divertida. A ver, una cosa muy andaluza, las castañuelas, ¿no? Y digo, ¿cómo son las castañuelas aquí? Pues lo mismo, pero a lo bestia, la chalaparta. Claro, o sea, al final es madera con madera, pero una es pequeñita y la otra a lo bestia. Juntamos madera con madera. Eso, y está... Y hay un duelo de castañuelas y chalaparta que funcionó muy bien. Ah, ¿cuál era el estribillo? Quiero hacer cantar todo el rato. A ver, cuando llamaste a mi puerta, no supe qué contestar. La verdad es que teniendo aquí el aire Martínez, cantar tú. No te pedí que vinieras. No, no, eso dices tú. Y él decía, no me lo pediste. No te marches jamás. Vaya berenjenal, sí. Sí, sí, cantas increíble. Yo sí, bueno, es una cosa loca, la cosa loca, lo voy a dejar todo para cantar. Menos mal que no te dedicas a eso, te importen, vamos. Qué interesante, qué guay. Pues me alegro muy bien por vosotros. Ya me puedo ir, ¿no? Es que es mi manera de despedir. Pero, escúchame. Que a mí me encanta miraros desde aquí, ¿eh? Pero millones de gracias por haber venido. Leir, has jugado a saco. No me quites mi trabajo. Has estado increíble. De verdad. Qué un placer. Esos ojos, esos ojos verdes. ¿Qué? Son amarillos. No, negros. Son negros. Negros. Sí, ahora hablaré con Miquel. Sí, por favor. Bueno, que... Es que me casco. No, no, por donde quiera la diosa. Es una diosa. ¿Dónde queréis que se vaya? ¿Por dónde queréis que se vaya? ¿Por dónde queréis que se vaya? Te veo. ¡Por la cortina! Creo que ha sido el propio realizador, ¿no? Que ha dicho... Lo mejor se pasa por un niño. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo fenomenal? Todo fenomenal. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, molaría que sea así solo la entrevista, ¿no? Venga. Banda sonoras. Banda sonoras. Qué difícil tiene que ser componer bandas sonoras. Es muy bonito. Sobre todo es muy bonito. Y además es muy creativo. Y claro, depende de la película que te pongan. Claro. Es una película mala. Tú tienes que ver las películas a un bajón que flipas en la música, ¿no? O sea, tú eres la persona que las ves sin nada. Ocho apellidos vascos ya era muy divertida. Claro, pero lo imposible... Tú has trabajado mucho con Bayona. Sí, lo imposible sin música. Claro, si te tienen que decir si es comedia o no, viendo lo imposible sin la música. Ya lo ves tú y decides... Sí, pero es cierto que con la música puedes determinar bastante. ¡Pré! Sí. Y piensa, lo bonito es que la música siempre gana. O sea, si tú pones una escena muy terrible, pero pones una música divertida, todo el mundo va a pensar que es muy divertido. Sí, como la de Benny Hill, ¿no? Exacto. Y de hecho podéis hacer la prueba que todo el mundo lo hace muy divertido. Ya habéis visto un vídeo viral que era Bruce Lee, ¿no? Hay un vídeo viral de Bruce Lee, entonces va a empezar una batalla y le pone una música de saxo así, parece que va a empezar una escena un poco torrida. Sí. O sea, la música siempre gana. La música es verdad que crea el ambiente, que contextualiza. Por eso son tan importantes los músicos, hombre. Sí, sí, ahí están al fondo de todo, para que no se les vean, pero sí, por supuesto. Son importantes. No, chicos, vamos a ver unas imágenes sobre ti. No, chicos, vamos a ver. No, chicos, vamos a ver. Es muy interesante que aunque la escena sea dramática, a mí la música es lo que me hace que se me queden los pelos de punta y me den unas ganas de llorar. Así es. Ríos. Así es. Lo sabes tú, juegas con nuestra mente. Hay gente que dice, un crítico muy famoso que no voy a mencionar, Carlos Bollero, que dice, ya están manipulando a la gente. Es que manipulas. Pero es que, a ver, si yo vengo aquí a pasarlo bien, a estar contigo, tú vas al cine a emocionarte. Totalmente. O vas al cine a pensar. Bueno, pues cada uno... Fernando, ¿cree que te habías emocionado con mi presencia? Bastante. Escúchame, ¿cuál es la diferencia de crear cuando compones bandas sonoras para un drama o para comedia? ¿Hay diferencias? Hombre, todas, claro, claro, claro. Es bonito porque hemos visto un poquito de Patria y un poquito de Chapo y Dios Vascos y si lo piensas es como la misma historia o una historia parecida vista desde dos sitios, ¿no? Y vista de un punto de vista muy dramático o un punto de vista de comedia. Pero, y te voy a contar un secreto ahora que no nos oye nadie, la música es muy parecida y está basada además en otra canción, en los dos casos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos suena a eso, nos lleva a este terreno y entonces en una te lo hago de comedia, lo ridiculizamos con las castañuelas y con la chalaparta, y en el otro lo hacemos con la Euskadi Corquestra que está grabada aquí cerquita, con la orquesta maravillosa que tenemos, en Euskadi Corquestra, otras películas hago con la voz, con la orquesta de Bilbao, que son fantásticas. En el monstruo que también hemos visto, el monstruo de Binaverme, está grabada aquí también, en Euskadi, yo siempre que puedo me lo traigo. Entonces, es la misma historia pero cambiando la música, evidentemente la historia es diferente, pero con puntos de vista diferentes, pues manipular, claro que sí. O sea, que al final, no habréis entendido bien, porque yo creo que en la comedia, cuando creamos comedia, también tiene algo que ver, que es que exageramos las situaciones. Entonces tú en la música, en la banda sonora, cuando es comedia, lo exageras también el sonido. Hay dos maneras de hacerla, pero porque hay gente que dice que la comedia, esto lo sabéis vosotros también, a veces tiene que ser muy seria, y hay que tomárselo muy en serio para hacerlo muy bien. Y hay, en ocho apellidos vascos, era la exageración, pero luego hay películas, estoy pensando ahora en Spanish Movie, porque es como Aterriza como puedas, que no la recordáis, porque son muy jóvenes, pero vedla, Aterriza como puedas. Claro que se acuerdan. Pero son muy jóvenes, son muy jóvenes, pero Aterriza como puedas, si lo recordáis, empieza una música de Elmer Bernstein, Fantástico, empieza... Que parece que va a pasar algo horrible, de una catástrofe, y luego ocurre, pero es de coña. Pero a veces para hacer la broma hay que ir muy en serio también. Hombre, vale. Me he quedado alucinada. Hay aprendizaje contigo, Fernando. Sí. Es que tu trabajo es realmente, oye, increíble. Has dirigido para ETB un proyecto que es increíblemente bonito, y que pronto va a estar, van a poder ver en esta casa, en ETB 1, estreno mundial. Las imágenes que vamos a ver ahora, sí, porque no... Vamos a verlo en adelante. Vamos a verlo. Vamos, Fernando, que al final lo que hace la batuta es el ritmo, en sí. El ritmo y a veces el fraseo, pero si el ritmo funciona, pues tú sobras. Y a mí me ha dejado loca una persona que está tocando unas maracas. Sí. ¿Podemos verlo otra vez, el momento de las maracas? Con los deditos. ¿Qué tocan? O sea, ¿qué es eso? Seguro que está... Ese sí que es huevazo, es total. Bueno, ya eso es lo que pensaba yo también. ¿Tú también lo pensaste? Claro, yo en una película, Hércules, además, que igual la habéis visto, Ay, me estoy leyendo el libro. De Twine Johnson, de La Roca, había un momento de pum, ¿no? Y había... Estábamos grabando en Londres, teníamos el bombo, y yo dije, esto, el bombo más grande que haya. Y trajeron un bombo... Una embarazada, en plan... No, todavía, o sea, una cosa enorme, que medía tres metros. Y dije, ya lo voy a tocar yo, que es muy fácil. No sabes lo difícil que es calcular la velocidad con la que vas con el mazo y le das para ir a tiempo. O sea, hacemos mucha broma con eso, pero aquí hay Thor, que es el amigo que tocó la percusión, es un crack, y ir a tiempo con todos los que están tocando con la guitarra y hacer eso que ves ahí, que es muy fácil. A ver, ha sido como... Era como un huevito y darle con los dedos. Te quiero ver a ti, te quiero ver a ti. ¿Eso cómo se llama? ¿Maracas? ¿Maracas de finger? ¿Finger Maracas? ¿Tocaba otras cosas o solo eso? No, no, tocaba un montón de cosas. Los percusionistas, que luego todo el mundo se mete con ellos... Son gente que mete muchas horas para tocar la marimba, el silofono, los timbales... Y todo esto a tiempo, que es mucho más difícil de lo que parece. Dale, Fernando, pero mojate. Alguien de toda esa orquesta, que había como 45 personas en total, podía estar y no. O sea, si no estuviesen, no pasaría nada. No, porque... Son todos imprescindibles. Son todos imprescindibles, sí. ¿Es verdad que si tienes buen oído y un buen ritmo, eres mejor en la cama? Tendría que preguntar. ¿Tú, Fernando, me conoces de algo? Yo creo conocerte de Algorta, sí. ¿Qué? ¿Me dices? Creo conocerte, pero ya sabes que en Algorta es que no... Ya ha cambiado, ha cambiado. ¿O quién vas? Como con quién voy. ¿Cuál es tu cuadrilla, no? ¿Iba a las callejeras o qué? Ah, mi paella, no. Yo de paellas iba de... Ah, en paellas no he dicho. ¿Has dicho cuál es tu paella? No, cuál es tu paella, no. ¿Cuál es tu cuadrilla? Pero en paellas te he podido ver en paellas. No, yo de cuadrillas iba más a mirar, la socamuturra, que es muy divertida. Sí, 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 yo no me metía. Bueno, ya, pero puedes tener un grupo, pues depende de Ascarcha, de dónde estudiaste. En Gaztelueta. Ah, en Gaztelueta. Sí. Anda, con las curas. Ahí está. No he dicho nada. ¿De eso me puedes conocer? ¿De Misa? ¿De ese colegio, no? No, de Misa. Sí. ¿De Misa? Porque tú fuiste monaguilla. Yo era monaguilla. Y yo tocaba la guitarra, claro. ¿En el coro de la iglesia? Claro. ¿De Trinitarios? De Trinitarios, sí, sí. Ahí está. Ahí está. ¿Yo también era del coro? Sí, sí, sí. Buah, no sabes la ilusión. Es que lo sé, pero claro, no sabía si tú querías que lo dijera. Hombre, me muero de ilusión. O sea, que teníamos el cancionero. Yo llegué a ir hasta el campamento de la iglesia, que costaba como 10 euros. Sí. Porque te hacían limpiar todo tú. Era a ir. Bueno, pero está bien eso. La vida real luego es así y luego no hay alguien que te lo limpie. Pues no me acuerdo de ti. ¿Podíais cantar una de las artes de misa? Sí. Bueno, yo sé todas. Se me han olvidado todas. A mí, en cambio, yo emocionada. En plan, sé todas. Había unos temazos. Yo flipé cuando pillaron Blowing the Wind y la pusieron al repertorio. Claro, es muy divertido porque la mayoría eran canciones de otro sitio con la letra cambiada. Luego ya subí de esto y subí a tocar el órgano, que es tocar el órgano es una cosa... ¿Subiste? Sí, ya tenía el padre Antonio Arteche, que además luego se hizo famoso porque salía en un programa en el coro de la cárcel. Fernando, ¿tú crees que con este publicazo que tenemos hoy podrías dirigirles y crear algo? Podemos esperar una cosa, a ver qué tenemos aquí, porque a todo el mundo, o sea, tenemos como los números que te dicen 2, 4, 6 y todo el mundo dice... ¿El bingo? 8. 8, ¿no? Entonces, con las notas también pasa lo mismo. A ver, o puede pasar, no sé, depende de... ¿Por ejemplo? Pues a ver, si tú dices, si yo digo, vamos a hacer, tenemos 3, ¿no? O sea, 1, 2 y 3 y digo, a ver si sale, igual no sale. Ponte el pie, que eres director, que se vea. No he traído la batuta, pero mejor, ¿no? Entonces, eh... Como que quieras. ¿Te doy un palo? Un do, dame un do por tener, que no estoy... Te lo doy yo, no te preocupes. Do. No. Do. Entonces es un do, ¿no? Entonces, do, mi, sol y haces... Do. No, pero a ver, para... Es que están con una vergüenza. Se pueden poner de pie, se pueden poner de pie. Claro, que se pongan de pie, que bailen cada vez que quieran. De pie, que los coros cantan de pie, todos de pie. De pie, venga, chicos, vamos. Vamos a currar, chaval. Además, nos vamos a trabajar. En pie. En pie. Do. Do. Mi. Mi. Pero con ganas. Mi. ¿Es da una vergüenza, Fernando? Sol. Sol. No. Qué difícil. Ya sabía que había... Sol más bien nublado que sol. Para el mundo coro no se utiliza mucho la batuta, pero bueno, a saber. Ah, vale. Do. Ahí está muy bien. Guau. Y ahora, entonces, la mantenemos. Do. El sol le apesta, ¿eh? Vaya sol. Es un guau frito. Tienes que mantenerlo. Pero veis que esto, yo no soy... Lo tenemos muy metido. Además, estoy seguro de que si tuviéramos una cuarta pared, ¿no? Ahora digamos. No. Ahí está. ¿Cómo salió? Y ahora, con esto, vamos a hacerlo al revés. Sería... Empieza pirata. Do. Sol. Son malísimos los de sol. Lo mantenemos, lo mantenemos. No quiere. ¡Muy bien! Mil gracias. Bravo. Tirate abajo. Bravi, bravi, tuti. Esto es lo que se dice en el mundo. Bravi, bravi, bravi. Bravi, tuti. Es que ricasco. A ver, chicos. Aquí hay alguno que utiliza autotuning. Claro. Alguno, no, todos. Juan, dime la verdad. ¿Quién soy, eh? Luis Cobos. Yo creo que lo podría hacer yo también. Ahora, hay algo que sí que no voy a poder hacer yo y es, Fernando, ¿podrías hacer una banda sonora de la entrevista de este programa? Sí, claro. Bueno, me parece que me saldría un plagio directamente, porque voy a un saxo. Pienso en cómo lo hemos pasado y ya sabes cuál me viene a la cabeza. ¡Para, taratá, taratá! ¡Eh, taratá! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hubieses aguantado! Muy bien. Eso es para ti. Te puedo dejarlo que se vaya con la música. Venga, sí, a mí me hace gracias. ¡Aguanta, taratá! Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se va! ¡Fernando! ¡Gracias, Fernando! ¡Te has quedado aguantado! ¡Fernando Velázquez! ¡Fernando Velázquez! Gracias.